Queridos alumnos, bienvenidos a la asignatura de marketing de los productos turísticos del grado en turismo semipresencial. Mi nombre es Carlos Bojeler y yo voy a ser su profesor en esta materia, que tal y como hemos recogido en la guía docente, lo que busca es un acercamiento al estudio del conjunto de acciones de gestión de los destinos turísticos, fundamentalmente en materia de diseño y comercialización de sus productos turísticos. A lo largo de este cuatrimestre iremos analizando los desafíos a los que se enfrentan los destinos en un entorno cada vez más cambiante, más competitivo, donde la tecnología se ha convertido realmente en un factor clave para la innovación de los productos turísticos, que por otro lado deben responder a la demanda que cada vez, como sabemos, es más exigente en todos los mercados. Trataremos sobre las estructuras de los entes de gestión de destino, incluyendo el muy importante partenariado, asociacionismo público-privado y las técnicas de marketing empleadas en la creación de los productos y en su comercialización. Trataremos fenómenos como la estacionalidad, que se ha venido tratando también en diversas asignaturas y que debe superarse fundamentalmente a través de la creatividad y de la innovación de los productos. También trataremos la gestión de la calidad integral, el desarrollo sostenible y el respeto al entorno natural y cultural, intentando obviamente minimizar los impactos negativos que pudiera tener la actividad turística y potenciando, por otro lado, los indudables aspectos positivos que tiene. Es importante tomar en cuenta las complejas relaciones que surgen entre los numerosos y variados agentes económicos que participan en la actividad turística. Por un lado, las empresas, ya sea de alojamientos y restauración, operadores, distribuidores turísticos o la intermediación. Por otro lado, las administraciones públicas, tanto a escala nacional como regional o local. También las entidades de gestión de los destinos turísticos, que pueden ser de carácter público, de carácter privado o mixtas público-privadas. Los organismos internacionales y, como no, por supuesto, los propios clientes. En este primer contacto con ustedes quisiera compartir las líneas generales que abordaremos en cada tema que compone la guía docente. En un primer bloque manejaremos la estrategia y la gestión de marketing de los recursos turísticos y su transformación en productos y eso lo trataremos en los temas 1 al 4. En el tema 1, concretamente, lo utilizaremos como una introducción que nos permita analizar la naturaleza y el ámbito del marketing. También analizando los conceptos, las definiciones básicas, la estrategia, la táctica, la gestión, incluyendo obviamente la muy importante reingeniería de procesos. En el tema 2 abordaremos el análisis y la evaluación de los recursos, que son la materia prima de lo que debemos después convertir en producto. Tomando en cuenta los elementos que intervienen en ese proceso de transformación de recurso a producto. Las infraestructuras, los atractivos turísticos y los equipamientos. En el tema 3 nos centraremos más concretamente en el producto. Haremos una conceptualización estratégica de los productos turísticos, analizando sus características técnicas y sociológicas. Y en el tema 4 trataremos sobre la investigación comercial del entorno en general y de forma más concreta en el análisis de los factores clave de la oferta y de la demanda. Las técnicas cualitativas y cuantitativas de la investigación, la segmentación de los mercados y el diagnóstico de viabilidad comercial de los productos turísticos que fabricamos. En el segundo bloque de la materia trataremos sobre la gestión estratégica de la calidad de los productos y los destinos turísticos. Y eso estará cubierto por el tema 5, donde vamos a manejar el concepto de calidad turística integral como factor fundamental de la competitividad. Analizaremos las brechas que se producen en la gestión de calidad de los destinos y los componentes de calidad del producto turístico. Y finalmente concluiremos con los temas 6 y 7, donde vamos a estudiar la planificación estratégica a través de los planes de marketing y de los llamados planes de excelencia y dinamización turística. Y también la perspectiva de la gestión pública en los destinos turísticos. Ese es el temario. Por cuanto se refiere al método de trabajo que vamos a emplear, se basará en el estudio de cada tema a través de los contenidos que iremos incorporando regularmente en el aula virtual, en forma ya sea de presentaciones PowerPoint, que vamos a titular unidades didácticas y donde recogeremos la parte fundamental de cada tema. Adicionalmente, vamos a incluir documentos de apoyo a cada uno de los temas que nos van a ayudar a una mejor comprensión y estudio de los mismos. Quisiera recordarles que el estudio en los grados semipresenciales requiere de una constancia y de una regularidad similar a la que implicarían las clases presenciales, por lo que es fundamental mantener al día el estudio de los contenidos de cada tema. Es muy importante que estemos pendientes de los nuevos contenidos que regularmente se irán incorporando en el aula virtual, a medida que vamos avanzando en el curso, y que establezcamos una verdadera disciplina de estudio constante respetando los tiempos establecidos. Con el fin de facilitar el estudio de todo el material que utilizaremos, vamos a proponer ejercicios en cada uno de los temas y esos ejercicios deberán realizarse en los plazos de tiempo que también iremos proponiendo. Para dichos ejercicios vamos a poder utilizar todo el material del que disponemos, porque el objetivo realmente de los ejercicios es ayudarnos al estudio y a la comprensión de la materia. Y finalmente, lo que siempre interesa mucho, la evaluación, se basará en una prueba final que combinará por un lado las respuestas objetivas con un desarrollo de temas. Tal y como se indica en la guía docente, la prueba final tendrá un peso del 60% de la evaluación total, mientras que el 40% restante de la evaluación corresponderá precisamente a esos ejercicios y prácticas que propondremos a lo largo del curso. El calendario de exámenes finales se publicará en la web de la universidad en su momento y deberán seguirlo de una manera regular. No tengo más que desearos un muy buen curso y esperar que disfruten con la asignatura y que les pueda resultar de utilidad. Un cordial saludo. Gracias. 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 Gracias.